bienvenidos bienvenidos a su iglesia el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville Tennessee estamos muy contentos de estar aquí un miércoles de oración y de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario estamos situados en el 10 Main Street de la ciudad de Clarksville si usted vive en las áreas cercanas los invitamos que a usted participe en algunos de nuestros servicios nuestros servicios son como dije los miércoles a las siete y el domingo a las once el servicio general hoy tenemos un tema muy importante va hoy vamos a hablar de la luna la luna pero es un misterio porque muchos no saben ni siquiera nada de la luna principalmente la gente que estudia la palabra de Dios pero la luna tiene una gran influencia espiritual no solamente física sino también espiritual y muchos la desconocemos ese misterio de la luna y la iglesia verdad porque también vamos a hablar del sol y el efecto que produce la sombra de la tierra y cómo se ilumina la luna porque la luna no tiene su propia fuente de iluminación si usted no lo sabe la luna no brilla por sí sola refleja los rayos del sol entonces este muchas personas muchos estudiosos han escrito acerca de la luna como el doctor Rockman es un pastor desde los años 60 70 que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios y escribió varios libros o varios artículos acerca de la luna la luna este y también estadísticas en los estados unidos y en otros países del mundo que cuando hay luna y principalmente cuando hay luna llena esa es la luna llena ya vamos a poner aquí luna llena porque está llena porque 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 está iluminada completamente cuando hay luna llena verdad hay un cierto magnetismo que produce la tierra y la luna y entonces cambia hasta la marea del mar la marea sube este cuando hay luna llena por ejemplo este los aviones gastan mucho más combustible si usted viaja en noche de luna llena también va a gastar mucho más gasolina en su carro por alguna razón hay un magnetismo que produce la tierra y la luna pero es algo misterioso porque porque el sol si puede producir cierto magnetismo porque gira verdad y también la tierra la tierra aquí vamos a poner la tierra la tierra también este tiene cierto magnetismo porque gira verdad vamos a hacer un mapa bien rápido va entonces no se ha preguntado por qué la luna tiene magnetismo si no hay gravedad en ella cuando fueron los astronautas no hay gravedad en ella pues ahí saltar y si andas volando entonces por qué produce magnetismo si no 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 tiene no tiene centro de gravedad como la tierra porque los expertos dicen que la luna está hueca entonces hay un poder de dios dentro de esa luna hay un poder sobrenatural que nosotros no entendemos físicamente no entendemos físicamente no entienden los científicos por qué la luna produce este cierto magnetismo o no produce o no produce gravedad entonces cuando hay luna llena hay más asesinatos declaraciones de guerra verdad muchos este prototipos de aviones cuetes todo eso fallan y es un día de luna luna nueva también hay más crímenes mayas más asesinatos en luna llena si usted no lo sabe y también este hay más declaraciones de guerra en las personas que sufren migraña tienen más dolor de cabeza cuando hay luna llena si usted no lo sabe no sabe que cuando hay luna llena hasta el coyote se para en la punta del cerro y aúlla a la luna porque aúlla a la luna no se ha preguntado por qué porque hay algo espiritual en ella si usted no lo sabe en las personas que sufren artritis tienen más dolores en luna llena verdad osteoporosis y las personas ingresan a más hospitales en luna llena que cualquier otro día y a cárceles entonces tiene una gran influencia la luna si usted no lo sabe y más cuando está llena porque cuando está llena es cuando está llena es que no la sombra de la tierra no la no la tapa y tiene la reflexión del sol directa se fija entonces este en los hospitales psiquiátricos cuando hay noche de luna llena a los pacientes les dan más medicación para que se estén más tranquilitos si se toman un diazapán le dan dos diazapanes para que se para que se le bajen las pilas porque se alocan sabía que de ahí viene el término lunático porque la luna influencia a las personas que tienen problemas mentales no porque está en la luna no porque la luna influencia en su enfermedad en sus enfermedades mentales en su salud mental si usted no lo sabe el término lunático verdad entonces también además crímenes de odio más suicidios más de suicidios fallados también pero sube a muchas personas también dicen que tienen experiencias que se les sube el muerto en luna llena etcétera etcétera y hay también más nacimientos en luna llena y es mucho más fácil proquear un niño o tener relaciones sexuales y concibir un bebé en luna llena si usted no lo sabe hasta los ginecólogos lo saben eso va entonces la luna tiene una gran influencia va en en francia a la cual al periodo de la mujer a la menstruación le llaman el momento de la luna porque le llamarán llamarán así va los esquimales dicen que te pueden robar tu mujer en una llena y también en usilia dice que la luna es el padre de todos los niños o sea la luna siempre ha estado relacionada místicamente y está relacionada mitológicamente en muchos aspectos pero cuando yo estudié mitología muchas de las este teorías de cuentos y que de vampiros y que de hombres lobos todo eso todo tiene cierta verdad claro que no tenemos toda la verdad completa pero tiene un transgordo también este que tiene una cierta verdad o sea quizás si hubo personas así quizás si hay personas que se pueden este convertir en animales los brujos o chacales se pueden meter a un animal los brujos usted no lo sabe entonces este vemos que no es ciencia ficción verdad por eso la gente sabe también están los chupacabras verdad o los vampiros que la gente este los desconoce hay mucha gente que toma sangre de animales o de seres humanos para rituales especialmente los la gente satanista y especialmente el 31 de octubre hay muchas festividades de los satanistas entonces este el asesinato de henry ford fue en luna llena la muerte de el vispreldis y muchas 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 cosas han sucedido en luna llena y desde 1971 se ha dado cuenta que muchas personas si tuvieron relaciones sexuales en luna llena su hijo va a nacer en luna llena a los nueve meses o los ocho meses y medio etcétera etcétera entonces tiene que algo que ver va que dice la biblia acerca de la de la luna bueno en nuestra era verdad vamos a poner aquí una línea de tiempo sabemos que aquí es el antiguo testamento el nuevo testamento entonces sabía que la era de la iglesia la era de la iglesia la biblia lo considera como noche puse noche noche lo considera como noche por eso el apóstol pablo dice está velando estar orando está velando porque porque el sol el sol es jesucristo la estrella de la mañana verdad la estrella de la mañana ya salió pero se metió y cuando vuelve cuando vuelve a venir en la estrella de la mañana en armagedón entonces toda la era de la iglesia se considera una época oscura de noche por eso este vamos a ver algunos este efesios 6 18 vamos a ver efesios 6 18 nuestra primera cita para colaborar lo que estoy diciendo va efesios 6 18 nos dice la palabra de dios dice orando en todo tiempo toda oración y súplica el espíritu y velando con perseverancia y suplicación por todos los santos va a ir apóstol pablo no dice estén velando durante la noche no velando en todo tiempo porque toda la era de la iglesia se considera noche toda la era de la iglesia se considera noche verdad vamos a ver colosenses 4 2 colosenses 4 2 nuestra biblia abrimos nuestra biblia colosenses 4 2 dice perseverar en la oración velando y que dice este en tesano licencia y premio tesano licencia 5 orad sin cesar va dice perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias entonces se considera toda toda la era de la iglesia que estamos bajo porque porque vamos a ver primero de juan ahí nos da la respuesta del porqué primero de juan 5 capítulo 5 versículo 19 dice sabemos que somos de dios y todo el mundo está puesto en maldad entonces esta era se considera una era de maldad una era de noche una oscura verdad entonces vemos que la luna es muy importante porque cuando hay más luz en la luna es más actividad de los espíritus malignos más actividad demoníaca etcétera etcétera cuando hay luna llena por eso dicen no cuando hay luna llena este sale el hombre lobo o el vampiro o porque porque cree que el vampiro no puede salir del día porque según lo quema el sol porque porque quiere estar de noche la quiere estar de noche entonces dije que la mitología hay ciertas cosas que son ciertas va la marea va la marea en los mares va cuando la marea se produce cada 29 horas y medio casi casi no perdón este un ciclo de luna un ciclo lunar y se fija cuántos ciclos de lunares hay que es uno dos tres cuatro cinco seis siete como el número de dios son las son las posiciones de la luna y la luna nueva pero la luna nueva es vuelve a nacer esa no se cuenta va entonces cuando hay un ciclo lunar se producen 29 punto casi 5 días y sabe que que es 29.5 días el calendario lunar judío el calendario lunar judío se produce una luna nueva cada mes porque tienen ellos un calendario lunar o sea no es no es como el de nosotros del el romano que es este cada 30 31 algunos días le ponemos 28 no el calendario judío es exacto lunar 29 punto casi cinco días verdad y la marea se produce cada 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 casa casi cada 24 horas va cada 22.5 horas se produce una marea cuando se dice la marea alta porque hay más luz la marea baja es porque la luna ya se está bajando la luz se va alejando de la tierra cuando hay marea alta la luna se está más cerca de la tierra cuando hay marea baja es cuando la luna se aleja de la tierra y es muy importante eso de la marea o si usted no lo sabe una vez nosotros estábamos acampando en la playa en acapulco cuando éramos jóvenes dijo pues vamos al hotel camarena y nos dormimos en la arena verdad entonces porque ahí te dejaban dormir antes hoy del día ya no te dejan dormir en la arena los soldados te quitan pero estamos durmiendo y de repente ya haciendo mis pies que me están pensaba que me están jalando los pies pero era el agua que estaba subiendo la marea y yo me acosté lejos del mar pero ya en la noche sube la marea por la atracción de la de la luna que que atrae el magnetismo a esta va entonces mucha gente adora la luna hay muchos este personas que alrededor del mundo muchos pueblos muchas civilizaciones que incluso en la ciudad de méxico tienen la pirámide de la luna si usted no lo sabe adoran a la luna y adoran este a dioses les ponen luna etcétera etcétera y en otras culturas porque la vinculan en dos formas los héroes humanos con el nacimiento de las personas y con la muerte la luna con la muerte en muchas culturas el día de hoy entonces cada vez que la luna tiene más luz hay más problemas en la calle más gente en la cárcel más sexo violencia etcétera etcétera entonces si usted va a dejar a su hijo salir en la noche que se vaya con sus amigos a una fiesta primero vea la luna porque si la luna tiene mucha luz puede haber problemas pero es cierto es cierto aunque usted no lo crea que este que la luna tiene que una relación así va entonces vamos a ver este que las mareas que se producen 12 horas cada una vamos a ver mateo 4 24 mateo 4 24 mateo 4 24 nos dice la palabra de dios dice mateo 4 24 dice corría la fama por toda siria y traían todos y tenían el mal los tomados y de diversas enfermedades y tormentos endemoniados y lunáticos porque la biblia dice lunáticos porque la biblia los llama lunáticos es porque la biblia es más sabia que los colegios de psicología dice lunáticos y paralíticos y los sanaba entonces gente que ha sido influenciada por el poder de la luna que ha distorsionado su mente jesús lo sanaba en esa época en mateo capítulo 4 entonces hay una conexión una actividad demoníaca con la luna verdad entonces este sigamos adelante no quiere decir que cualquier alguna persona tiene una condición mental esté endemoniado tampoco pero muchas de las ocasiones las personas que sufren esquizofrenia o tienen problemas mentales tiene que haber un espíritu maligno dentro de ellas muchas de las ocasiones otras veces no otras veces puede ser una enfermedad verdad pero muchas veces cuando el psicólogo el psiquiatra no te puede dar un diagnóstico exacto es porque pues puede ser un espíritu él no lo ve entonces este también es mucha influencia para pecar va para pecar en 1990 los psiquiatras descubrieron la conexión con la luna hasta los 1990 imagínese entonces este saben que es una posición este desconocida una posición maligna o que el cerebro los químicos le cambian por el magnetismo de etcétera etcétera ya sabe que todo mundo hace lo que ellos piensan vamos a ver revelación o apocalipsis 12 12 1 nos dice la palabra de dios apocalipsis 12 1 dice y una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol y una luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de dos estrellas revelación o apocalipsis 12 1 una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol una mujer vestida de sol no le suena como una virgen no y no las vírgenes tienen una 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 luna en los pies porque es este algo hay un transformo espiritual un transformo demoníaco también en eso va porque la luna porque está pisando la luna entonces este estará usurpándola ahí mismo en 24 29 en mateo vamos a regresar en mateo 24 29 va iba a leer los dos versículos pero no lo leí 24 29 dice la palabra de dios y eminentemente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán comebidos entonces un día dios va a eliminar el sol pero también va a iluminar el reflejo de la luna porque dios va a iluminar el reflejo de la luna si no nos hace nada claro que nos influye por eso es un misterio de que nosotros como iglesia tenemos que saber lo que concierne acerca de la nube va entonces como que apareció una mujer vestida de sol con una luna va suena como una virgencita entonces seguimos adelante la luna siempre acuérdense que dios dios sol son términos que masculinos pero la luna es término femenino se acuerda entonces vemos que por algo porque eso porque porque hay una relación así entonces este la luna se refiere siempre a lo femenino como la mujer se gloría en el varón vamos a ver primer corintios 11 primer corintios 11 primer corintios 11 versículos del 7 al 10 verdad nos dice la palabra de dios dice porque el varón no ha de cubrirse la cabeza porque él es imagen y gloria de dios más la mujer es gloria del varón a dios cuando al principio hizo adán hizo adán a imagen y semejanza de dios a eva no le hicieron la semejanza de dios dios hizo a eva a semejanza semejanza de adán va por una razón porque porque ella iba a ser femenino porque la mujer no puede ser imagen de dios porque es femenina y dios es masculino se fija entonces dice la palabra de dios va el 8 porque el varón no es la no es de la mujer sino la mujer del varón ahí ahí te contesta la pregunta que todo mundo quiere saber que nació primero el huevo la gallina quien quien nació primero aquí te lo dice el varón no es de la mujer sino la mujer del varón porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza a causa de los ángeles caídos el pelo largo va se refiere porque si se fija la mayor gente que está en las redes sociales o apóstatas o mujeres que se dicen ser pastoras cuando no existen las pastoras tienen el pelo corto porque entre más pelo corto tenga la mujer es más influenciada por espíritus malignos para atacar al varón eso es lo que dice la biblia entonces es importante hay veces que yo entiendo una mujer si se corta el pelo porque tiene migrañas no pero si se quiere corta el pelo porque se quiere ver como coya ya no va o se quiere corta el pelo y se quiere ver como hombre es ya diferente entonces dice eso la biblia seguimos adelante por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles ni el varón sino la mujer la mujer sino el varón el señor va a todos tenemos que estar juntos juntos entonces es muy importante y vamos a ver génesis 37 génesis 37 en nuestra biblia génesis 37 casi ya al final va génesis 37 versículo 9 y 10 nos dice la palabra de dios 37 9 y 10 aquí está dice y soñó aún otro sueño y contó a sus hermanos diciendo he aquí soñado otro sueño he aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí porque incluye la luna en su sueño no se ha preguntado por qué y las dos estrellas eran sus hermanos porque se está refiriendo a satanás y y contó a su padre sus hermanos y su padre le reprendió y díjole qué sueño es este que soñaste hemos de venir tu madre y tus hermanos a inclinarnos a la tierra ahí le faltó jacob le faltó satanás porque la luna no porque sonó a sus hermanos no sonó a él pero no sé también a la luna se diga entonces vamos a seguir adelante a por eso es el reflejo de los por eso hay influencia sobre la faz de la tierra entonces aquí vamos a poner a la tierra vamos a hacer otra luna otra luna llena vamos a hacer a florida porque vienen nuestros hermanos de florida no se nos olvide florida está muy fea la península de baja california ahorita la arreglamos ya se nos olvidó yucatán pero lo siento a pues entonces cada vez que la tierra cuando es de noche se ilumina más durante las horas de la noche hay más actividad demoníaca los espíritus malignos se pueden mover porque toman cierta fuerza de la brillantez del sol en la luna para que ellos puedan moverse porque ellos no se pueden mover en la completa oscuridad porque si estuviera en la completa oscuridad estuvieran como bajo la tierra en prisiones encadenadas entonces no subieran a dónde ir vamos a ver 1 Juan 1 4 1 Juan 1 4 los evangelios sinópticos 1 Juan 1 4 dice la palabra de dios y él era la vida y la vida era la luz de los hombres seguimos seguimos leyendo 5 y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron entonces la luz la luz dice la biblia la luz dice que es dios o es jesús cuando vemos vimos génesis vimos los secretos de génesis dios hizo la luz antes de hacer el sol se acuerda dios hizo la luz antes de hacer el sol entonces tiene la verdadera luz por eso dice en revelación 12 1 que un día no va a necesitar ni sol ni luna para reflejar su gloria en la tierra a por qué porque él es luz él es luz y en la creación va en la creación de él de él él es luz en la creación de él en forma de pirámide entonces seguimos adelante va tenemos nuestro reflejo entonces nosotros como cristianos cómo debemos nosotros reflejar la luz asoleándonos no con la luz de dios con la palabra de dios porque esa es la luz que él nos dejó esa es la palabra que él nos dio la vida que él nos dio entonces entre más palabra tengas tú tienes más luz entre más palabra tengas eres más espiritual mucha gente piensa que lo espiritual es algo místico sobrenatural que yo me caigo y me tiro no no espiritual quiere decir que tú estás lleno de las sagradas escrituras que comprendes la palabra de dios correctamente eso es ser espiritual dice efesios 6 17 que la espada del espíritu es la palabra de dios es la palabra de dios no es otra cosa no es otra cosa entre más espiritual seas tienes más palabra tienes más con qué defenderte esa es la única arma en la armadura de dios verdad entonces seguimos adelante porque satanás quiere la luna porque la luz quiere imitar al sol que es jesús por eso él quiere la luna y cuando está llena y piensa que es dios para él piensa que es dios va él quiere porque ya no tiene este lugar ya no tiene la ya los despojaron de la tierra por eso satanás quiere la luna lucifer seguimos ahí ya entonces el otro día yo estaba viendo en youtube un pastor que ya no me acuerdo el nombre que tenía un este una predicación que se llamaba por qué por qué jesús se llama la estrella de la mañana y por qué satanás es se llama estrella de la mañana lo tienen en el antiguo testamento mal traducido así por una mala traducción no porque no porque quiera imitar a satanás porque en el antiguo testamento dice dice que él se llama lucifer de luz pero él perdió su luz por eso lo despojaron de la tierra entonces ya 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 no es ninguna estrella de la mañana como dice el pastor oa que que por qué es estrella de la mañana en el antiguo testamento y por qué jesús estrella de la mañana no es una mala traducción en la en la traducción corriente en el original dice lucifer no dice estrella de la mañana hay una sola estrella de la mañana que es jesús es jesús verdad él quiere ser sol por eso satanás odia la iglesia vamos a ver cantares cantares en el libro de cantares cantares capítulo 6 10 dice la palabra de dios a cantares 6 10 dice la palabra de dios quién es está se muestra como el alba hermosa como luna en clarecida como el sol imponente como ejércitos en orden ya hay mención a los dos cantares ya la luna es la representación de la iglesia muchas veces porque la luna es la representación de la iglesia porque la la iglesia está de noche por eso muchas veces la luna es representación de la iglesia porque está de noche no por otra cosa verdad y nosotros también somos luna porque reflejamos la luz de que de jesús la luz de la palabra de dios satanás usa la luz física para hacer sus cochinadas pero nosotros usamos la luz para hacer el bien para hacer el bien verdad entonces este nos dice en génesis 1 6 vamos a ver génesis 1 6 la palabra de dios ya lo habíamos mencionado dijo dios que haya firmemente en medio de las aguas se paren las en las aguas en las aguas no en el 5 y llamó dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche y fue la tarde y la mañana del primer día primero entonces todo lo que tiene que hacer oscuridad para dios es tinieblas para dios es tinieblas nada que es de noche que es el otro no es tinieblas porque porque es tinieblas o noche esa ausencia de la luz sabía que el término noche es ausencia de luz en el diccionario oscuridad ausencia de luz y quién es la luz jesucristo verdad ya vimos esa vamos a ver este efesios 1 12 romanos 11 3 13 11 romanos 13 11 vamos a ver la biblia romanos 13 11 romanos 13 11 dice la palabra de dios 14 14 14 14 14 y esto conociendo el tiempo que ahora despertamos del sueño porque pablo dice ya es tiempo que despertemos del sueño porque estamos en la época de la noche época de la iglesia se fija estamos en la época oscura en la época de la luna dice y es conocido el tiempo que es ahora de despertarnos del sueño porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos la noche está muy avanzada y el día está cerca la noche está muy avanzada y el día aquí estamos nosotros y el día aquí es el día ya está cerca cuando venga armagedón se fija como la biblia no se equivoca entonces dice desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armadura de luz porque dice armadura de luz porque está hablando que vamos a tener una armadura de luz cuando lleguemos aquí no está hablando de la armadura de dios está hablando de la armadura cuando lleguemos en el milenio se fija y dice y andemos honestamente como día no en glotonerías borracheras no en lechos laxivia en benditencias envidia vestir del señor y de jesucristo y no hagáis caso de la carne y cumplir sus inconsistencias como me puedo yo vestir con esto es el único que me puede vestir por eso dice efesios 4 4 a un señor un dios una fe un bautizo pero también dice un bautizo significa que estamos nosotros un revestimiento de la palabra de dios va entonces el satanás toma el título falso de que de gobernador de las gobernador de las tinieblas ese es el título de satanás porque porque él quiere ser luz y dice pues no puede ser luz ahora soy gobernador de las tinieblas es muy importante por eso introduce por eso se quiere introducir a las iglesias para gobernar porque porque él está en la época oscura la iglesia la iglesia verdadera pero aunque estemos en medio de las tinieblas que dice el salmo 23 aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque dice el césar salmo 23 porque estamos en una época de noche una tiempo un tiempo de oscuridad tanto el pueblo de israel como la iglesia aunque hay aunque camine en valles de sombra de muerte dice el salmo 23 vamos a ver salmo 23 va vamos a leerlo salmo 23 es muy conocido muchos no lo sabemos yo conocí una viejita que se lo sabía enterito contra punto y coma pero le dije sabe qué significa me dijo que no dice la palabra de dios 23 4 aunque ande en valle de la sombra de muerte no temeré mal alguno porque está conmigo y tu bar y tu cañado me infunden aliento entonces también se refiere cuando los ciclos lunares cuando hay cuando cuando tú hay andas en valle de sombra de muerte cuando hay luna llena que es más peligroso no temeré mal alguno se fija entonces para los judíos vamos a poner aquí vamos a borrar un poquito aquí vamos a borrar aquí nada más vamos a dejar la línea de tiempo hoy me traje mi borrador para para los judíos el atardecer verdad no ha leído que jesús lo enterraron al atardecer es de seis de la tarde a nueve de la noche se fija entonces luego sigue otra que se llama vigilia vigilia es de nueve a doce nueve de la noche a doce de la noche entonces un judío dice para qué me hablas estoy en vigilia no es que estás velando no está de nueve a doce no es como nosotros pensamos que vigilia es quedarse despierto toda la noche no este es atardecer este es vigilia para los judíos este es muy de mañana muy de mañana es de doce a tres de la doce a tres de la tarde es cuando más a tres am es cuando más hay más actividad demoníaca muy de mañana porque es muy de mañana porque la luna es cuando refleja más se diga muy de mañana cuando dice jesús se paró muy de mañana no se paró a las seis a las cinco de la mañana no a orar no se paró a las tres o las dos y media cuando dice la biblia se paró él a orar y subió al monte a orar muy de mañana entonces y mañana en la mañana para un judío en el calendario junio es de tres a seis y ya empieza el día y todo va relacionado con la luna con la luna entonces satanás no quiere que la iglesia desarrolle el propósito verdadero de dios y que recibe el verdadero reflejo de dios por eso satanás se introduce en las iglesias para torcer la palabra de dios para que los hermanos este adopten doctrinas falsas porque satanás no le conviene que ellos estén revestidos de la armadura de luz porque si tienes la armadura de luz y llega satanás con una luz falsa que refleja en la luna no te puede cuentear porque tú tienes más poder porque tienes el poder de la palabra de dios para defenderte a y también a la iglesia a veces nos llaman en la biblia lunáticos porque estamos locos por cristo no porque este se nos perdamos el coco va entonces los demonios reciben mucho más poder en la luna llena para actuar y pretender que ellos son luz para pretender que ellos son luz entonces si un halloween es luna llena ni se le ocurra salir a la cuando le tocan el timbre a entonces este esta luna se llama cuarto creciente cuarto creciente porque se llama cuarto creciente no porque es un cuarto de la luna porque tiene un cuarto porque un cuarto porque nada más estamos viendo un lado de la luna el otro lado está todo oscuro entonces son uno dos tres cuatro si es una esfera por eso se llama cuarto creciente porque va 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 creciendo va creciendo la luz desde ahí empieza el poder más demoníaco a después sigue este lo que llamamos este jibosa creciente ya cuando la luna ya está casi 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 llena verdad luego sigue la luna llena entonces este después esta luna se llama creciente una creciente está o positivo creciente entonces de la otra se llama cuarto menguante este se llama cuarto menguante porque menguante porque está menguando y va a volver a nacer la luna se diga aquí va creciendo para estar en todo su resplendor y aquí va descendiendo creciente ya va menguando ya va menguando y aquí nada más se le llama este creciente igual y todo empieza con la creciente esta es la número uno esta es la número dos la número tres llega a la cuatro cinco seis y siete fases de la luna y después después de esas viene una luna que es toda oscura nadie la ve dicen dónde está la luna o no salió la luna pues no tiene ningún reflejo del sol pero ahí está la luna pero ese es el mejor día para ir a la calle porque no hay no hay no hay este resplandor si ustedes buscan el calendario cuándo va a caer la luna nueva ese es el mejor día que puede usted salir de noche porque no hay influencia demoníaca pero si usted le dice oh qué bella luna vamos a al al malecón a lo mejor a María se muerde ahí en el malecón ¿no? ¿por qué? porque hay más influencia demoníaca más influencia demoníaca ¿verdad? seguimos adelante ¿verdad? esto está interesante lo de la luna ya vamos a casi a terminar nos quedamos ¿verdad? aquí vamos a ver Sofonías 3 Sofonías Sofonías 3 ya lo encontré 3-3 dice la palabra de Dios Sofonías 3-3 dice sus príncipes en medio de ella son leones rugientes y jueces lobos de la tarde que no dejan hueso para mañana ¿verdad? Sofonías nos advierte una advertencia que en el en el milenio va a haber gente que quiera ser hombre lobos ¿verdad? y y si va a haber hombre lobos no se le hace correcto desde el antiguo testamento haya haiga haiga sombra de lo que va a venir entonces por eso existe la mitología ¿verdad? muchas personas dicen que por ejemplo los vampiros este hay vampiros que realmente existieron y de ahí hicieron muchas novelas y cuentos y películas pero si hay gente que que era demoníaca demoníaca ¿por qué? porque si hay bien tiene que haber mal ¿verdad? también existe en nuestros países el chupacabras ¿verdad? Abacú Abacú capítulo 1 versículo 8 Abacú 1 8 así tengo un tío que se llama Abacú y dice la palabra de Dios pero le dicen David porque no saben que es Abacú y serán sus caballos más ligeros que los tigres y más agudos que los lobos de la tarde y sus jinetes se multiplicarán y de lejos los caballeros volarán como águilas y se apreciarán como a la comida entonces también dice lobos 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 ¿qué reacción tiene el lobo cuando ve a la luna? aúlla ¿ah? o no se ha fijado los perros cuando este pasa una ambulancia o algo también se pone a aullar pues fíjese en la luna a lo mejor la luna está creciente o está llena porque ningún no he visto ningún perro que oye en luna luna nueva ¿ah? que te deje dormir los lobos están atados a la luna Mateo 7.15 Mateo 7.15 ya vamos de bajada Mateo 7.15 dice la palabra de Dios guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros como ovejas más detrás más dentro son ¿qué? ¿lobos ¿qué? ¿no se ha preguntado por qué por qué por qué a la oveja es atacada por el lobo y no por otro animal en la Biblia? ¿por qué por qué el lobo por qué el lobo porque el lobo está relacionado con la luna ¿por qué dicen el león viene y se traga la oveja o la hiena viene y se traga la oveja? no la Biblia dice que el lobo el lobo el lobo ¿por qué? porque el lobo está directamente relacionado con el poder demoníaco con la luna por eso son lobos rapaces dice la palabra de Dios entonces dice Salmo 44 Salmo 44 11 Salmo 44 11 dice la palabra de Dios Salmo 44 11 dice la palabra de Dios pusimos como ovejas de comida y nos percimos entre ellas entre las gentes dice el Salmo nos hiciste retroceder el enemigo y saqueamos que si queríamos los aborrecimos pusimos como las ovejas para comida para los lobos el 22 pero por la casa que nos matan cada día somos tenidos como ovejas para el matadero el 19 dice cuando nos quebrantaste en lugar de los dragones nos cubriste de sombra de con muerte con sombra con muerte por eso el Salmo 23 dice tú me guardarás donde ande en valle de sombra de muerte entonces si usted está en una iglesia falsa usted ya está en sombra de valle de muerte no tenga mucho cuidado entonces vemos que la advertencia de los falsos maestros vamos a ver revelación 16 ya casi terminamos revelación 16 16 8 quien es el sol quien es el verdadero sol nos dice la palabra de Dios dice y el cuarto alguien derramó su copa sobre el sol y fue dado a quemar los hombres con fuego no está hablando del sol físico está hablando de Jesucristo se fija entonces es muy importante saber eso que la luna también es llamada sombra de muerte que produce una sombra satanás en la tribulación va a tratar de controlar a la luna por eso en la tribulación dice que los días van a ser cortos porque dice en la tribulación que los días van a ser cortos por amor a los escogidos porque satanás va a tener más control sobre la luna ¿por qué? porque él trata de imitar la luz verdadera de Dios dice la palabra de Dios entonces por eso dice en el salmo 91 también va que ellos serán librados de la sombra de muerte a los los judíos un día serán librados de la sombra de muerte en la tribulación no nosotros sino los judíos vamos a ver revelación 12 12 7 revelación 12 7 ya sé que son muchos versículos bíblicos pero es un estudio bíblico tenemos que leer muchos versículos bíblicos dice la palabra de Dios dice hubo una gran guerra en el cielo Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón y el dragón batallaba con sus ángeles ¿dónde estaba la guerra? en el cielo ¿por qué? porque satanás a lo mejor se apodera de la luna se apodera de la luna Isaías 6 13 por último Isaías 6 13 el último versículo que vamos a leer 6 13 dice pues aún quedará en ella una décima parte y volverá el bien que habrá sido asoleada como el olmo y como la encina de los cuales en la tala que queda el tronco así el tronco de ella de simiente santa bueno literalmente en la gran tribulación vamos a ver muchas cosas sorprendentes en la gran tribulación habla de monstruos que van a salir debajo de la tierra imagínense si estos monstruos no pueden ser manejados o manipulados por el poder de la luna de Satanás porque tienen que tener cierto poder de donde va a proveerse ese poder de la luna porque el sol ya no va a brillar mucho o va a calentar mucho pero estos tienen que tomar el poder del maligno de Satanás porque él se va a hacer pasar por Dios verdad a lo mejor un día tú ves cuando llega el anticristo y la luna brilla como el sol ¿por qué? porque él va a tomar eso el parte del futuro entonces es muy importante saber que no son siete de casualidad son siete porque Dios es un Dios perfecto que nos advierte paso por paso que entre más se aleje la luna es más seguro pero entre más se acerque la luna para ser llena es más peligroso la actividad demoníaca eso es muy importante y muchos no entendemos este concepto de la luna y la iglesia pero ya hoy lo descubrimos ¿verdad? esperemos que sabemos que él va a tratar de tomar la gloria de Dios en la tribulación vamos a darle gracias a Dios Padre bendito eres en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo te doy gracias por este estudio el misterio de la luna y la iglesia y cómo influye esta luna en el ambiente espiritual Padre guárdanos protégenos y aunque andemos en valles de sombra de muerte no temeré mal alguna tu callado nos va siempre alentar en el poderoso nombre de Cristo Jesús en la iglesia gloriosa de Cristo dice Amén que Dios los bendiga